¿A dónde está el bombástico? Nadie sabe, pero se metió en la PS4, en la Playstation 4 ¿Para qué? Para mí, la nueva Cuerva de López Independiente de Avellaneda recibiendo a Tigre Estamos fecha 7 de la Superliga Argentina Con un invitado extraordinario De lujo, lo tengo Dani Dane Game 14, ¿cómo te va Daniel? Saludos a toda la banda ¿Cómo están? Sean bienvenidos Ahí está, Barrebaro Yo arrancó Independiente con Silva jugando Por el círculo central, no nos dio tiempo a nada A saludarnos, estamos Estamos en compañía de uno de los genios, de los capos Máximos que tiene la comunidad Latinoamericana de Pro Evolution Soccer Este año disfrutando Del 2019, jugándola por la banda Lateral izquierda del terreno La va adubinando el jugador Vera La va cambiando de frente, Vera sí, la va poniendo para Caballero, la deja para Rutiz Juega a Rutiz, devuelve en zona ofensiva En tres cuartos de cancha, recupera a Nico Domingo ¿Qué le parece? Los primeros minutos de juego Señor Dani Me parece que vienen Embaladitos, Independiente Me parece que viene jugando rápido Arrancó brutal el partido Arrancó con todo Señoras y señores, es medio complicado Relatar y jugar al mismo tiempo Daniel, eh Roby no quería ni decir nada Me quería ganar de una el otro día Me imagino, me imagino El buen Roby Vamos a ver aquí Ahí está el centro de Sanchez Villar, tiene que contestar La va sacando para Mesa Mesa que controla Mesa que la tiene Le va a pegar Mesa ¡Gol! ¡Gol! El rojo de Aveshareda apareció mesa para darle de pierna derecha la mandó al fondo del arco, comenta Daniel me parece un centro bastante infumable pero acá la defensa se durmió se durmió totalmente, el tiro brutal parte interna y te la mando guardar ahí está la primera anotación del partido se viene complicada para Tigre y para el bombástico también pegan siempre por Legierde y aquí se viene Tigre se viene Tigre buscando acelerar la situación hay falta de Montillo terrible lo que dice, ¿qué pasó Dani? bueno, se calentó se calentó ahí, y sacaban ya la tarjeta amarilla, pero aquí el jugador de Tigre lleva la peor parte hay lesiones está complicada, está difícil se viene el carrito, mire usted coméntela por favor a la jugada no, Dios mío, es de cárcel 8 años, no sale Dios mío, está empatada Dios mío, se va a animar Montillo ¿quién le puede pegar? qué pegadores que tengo va Ortiz aquí está para darle se va a animar de acá está muy lejos Ortiz yo creo que no le puede pegar desde ese lugar va Ortiz le pegó Ortiz no Ortiz no Ortiz va para Silva rebata Silva va hacia arriba para el cabezazo Galvarín la tiene que sacar viene el taquito no le entró bien Dani se confió Dani en esta podría haber estado pero bueno le tiene que pegar rápidamente porque si no se la sacan a la pelota Dani ahí independiente se desespera un poco en cuarto de cancha necesita enfriar las cosas va a jugar la caballero la tiene caballero se viene caballero siempre por la izquierda recupera por un costado hay juego limpio la tiene que devolver siempre hay una pelota de estas en los partidos le anticipan el juego no la gana muy bien Montillo la tiene Montillo y la va sacando le devuelve la gentileza es el bombástico tenemos 34 minutos de esta parte inicial lo está ganando independiente 1 a 0 en la simulación digital de hashtag bebé estamos con Daniel estamos con el genio estamos acá en esta cancha bonita bonita con la gente cantando alentando como siempre lo hacen en Argentina usted estuvo cortando el césped de esta cancha Daniel querido aquí no cortamos nada aquí altito y mojadizo ay la táctica se durmió el bombástico se duerme el bombástico bien recupera el defensa central la remina en la primera parte se va a ir el primer tiempo juega de taquito pónganlo para atrás el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos la victoria con gol de Besa es para Independiente frente a Tigre el comentario es todo de Daniel el señor el que está con todos los detalles en Ingame 14 José me parece que Independiente juega muy bien con el balón Tigre necesita llegar a la cancha Independiente no ha llegado que ve en el hotel ¿qué está pasando señor Nacho? no sé qué pasa ¿qué pasa? está preocupado el técnico de Tigre el señor bombástico porque ha arribado una sola vez formación táctica del representativo que hoy está visitando Avellaneda la tiene Benítez ahí estaba Benítez la perdió Benítez la recupera su adversario tiene que sacar para Mesa 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 ¡Gol! ¡Gol! la Independiente Mesa con el toquecito al fondo del arco comenta el señor Daniel 2-0 está el partido lo gana Independiente el rojo de Avellaneda no puede ser no puede ser que otra vez un error de sentido haga esta situación de gol para Independiente la verdad no sé qué está pasando con la defensa del Tigre quedó en el hotel ahí está el comentario está sufriendo el bombástico en este partido está realmente complicado me había dicho no soy un manco cuando uno en el paraguas eso es delicado buscándola ahí está va a predigerla va dejando para Caballero entrega Caballero para Menos va a sacarla hacia arriba devuelve con Caballero ahí está vaya, vaya, vaya bombástico ¡Gol! ¡Gol! el bombástico lara, lara, lara verá dice que el partido está 1-2 descuenta el conjunto de Tigre comenta Dani espero que nos escucharon desde acá nos escucharon buena jugada entrando en el centro paladrando la defensa de Independiente el número 3 Dios de mi vida me quiero morir por el número 3 Independiente la dejó pasar ahí está me gustó ese gol uno de los mejores que hemos vivido en la pantalla de los bebés se viene un partido trepidante en la recta final tenemos ya le digo ya le cuento a todos ustedes el minuto 64 de la parte complementaria y lo quiere definir el rojo de Bellaneda están tres cuartos de cancha un domingo la tiene Nicolás la va poniendo hacia arriba quiere llegar Maximeza le pegó el remate y el arquero con una uña la manda al tiro de esquina comenta usted partido bastante de ida y vuelta en esos cinco minutos van a ser ida y vuelta Independiente ojalá y no se canse yo creo Dani que es más ida que vuelta aquí está el tiro de esquina para Silva lo tiene que hacer Silva espera Montillo en Independiente la tiene Silva va Hernández cabezazo que no va a llegar saquenla de ahí con pelotazo hacia arriba para Vera se viene Vera y guarda con Vera Vera, 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 Vera tira un carvato encima no se puede dar vuelta buscándola hacia arriba viene el cara a cara el mano a mano y el arquero ha salvado ay pero saquenla con otro error me quiero morir viene el centro las manos de batalla domina esa redonda comenta usted Dani como estuvo esa jugada la que se acaba de comer ahí el extremo la que se acaba de comer era gol seguro no se están pensando los independientes la tiene que contrarrestar para Sánchez Miño cabezazo que va a llegar si no hubo ninguna modificación ningún cambio ay bombástico querido que difícil la tuvo ay 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 posición fuera del lugar ahí tiro libre va a corresponder para el rojo de Avellaneda muchas gracias por haberse sumado por haber estado con nosotros Daniel querido estoy realmente emocionado que nos haya acompañado el día de la fecha usted no, muchas gracias a ti y a todos sus inscriptores están en un buen canal mis amigos ahí está buscándola el bombástico quiere llegar con la última hace rebotar la pelota Benoci va a entregarla hacia arriba va el balón con Hernández domina Hernández círculo central la banda por la parte de los tres cuartos ofensivamente la tiene el rojo está pero está con todo el partido mire como se trabó está lagoso el tema que se va a quedar ahí nomás va a jugar Carlos Romero cuando el árbitro del partido anuncia el final del evento ha ganado independiente en la simulación digital de los videos bombásticos 2-1 frente a Tigre gran victoria de Daniel de Ingame 14 partidazo descumunal en los BB con este comentario final del hombre que ha sido hoy el local en este compromiso Daniel un partido en los últimos minutos apretado pero bien independiente manejando ahí en algunos minutos el partido este gol que mete Tigre una desconfianza en la simulación la verdad un partidazo que vivimos hoy y bueno agradecerte a ti Nachito por la invitación bueno ahí estaba la palabra de Dani que estuvo con nosotros recuerden que lo pueden encontrar todos los miércoles nosotros nos vamos a ir nos vamos a despedir para la próxima semana tenemos muchas sorpresas le mando un abrazo bombástico a todos ustedes y como siempre les digo bien cien un de este bloque